Tenia que ser, el el flow mas pinche malandroso, mas belicoso, pinche liridop La cancion especial, mas toda la fuerza Tamaulipas, mas grupo caimanes, de parte el C3 del Califas Sumando en la frontera son los de la furia negra, grupo caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro, fuerza Tamaulipas, el operativo activo Sumando en la frontera son los de la furia negra, grupo caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro, fuerza Tamaulipas, el operativo activo El compás E3, dedicada especialmente, pa' toda la estatal, que está el putazo al pendiente Valor inteligente, estrategas en el juego, y también bien letales a la hora de abrir fuego Sacuda esta deo, protege a los compañeros Que portan el uniforme, hacer la ley es lo primero Una velita en honor a los caídos, pa' los que están activos, 5-3 pa' el 10 al tiro Podigos prendidos, los estropos abran paso Gallo reporteas y reporto el C4 Ahí se ven los actos del que mete mas jale Puro belicoso patrullando a de la calle Fierro estatales, los caimanes trabajando Balaceras, hay seguido los negros contra comandos Fierro estatales, los caimanes trabajando Balaceras, hay seguido los negros contra comandos Sumando en la frontera son los de la furia negra Grupo caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro Fuerza Tamaulipas, el operativo activo Sumando en la frontera son los de la furia negra Grupo caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro Fuerza Tamaulipas, el operativo activo De Rayrosa pa' Alemán, de Alemán pa' Matamoros Río Bravo, San Fernando, Porca Amargo y Vallehermoso Ciudad Victoria, Tampico por todos lados Los uniformados pendientes para el llamado Que son bien cagapanos, en la frecuencia se escucha Ya saben de qué se trata cuando sale con capucha Dura la lucha pero no se echan pa' atrás Se mueren con orgullo pero nunca sin pelear La furia en general, saludo a todos los grupos Unidades blindadas abriendo a puntalos duros Largas inseguros, zumban por todo el estado Cargadores en el pecho tan listos pa' descargarlos Encomendados en la patrulla en Tobón En el volante pila por si hay persecución Furia negra, señor pura escolta, bien suicida La canción lleva nombre y va de parte del califa Zumbando en la frontera son los de la furia negra Grupo Caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro Fuerza Tamaulipas, el operativo activo Zumbando en la frontera son los de la furia negra Grupo Caimanes detonan en balaceras Vacían carrilleras, cargadores tiro a tiro De Tamaulipas, el operativo activo Saludos pa'l grupo 42B Los Caimanes, pa'l Paquito Pa'l fuerza civil, pa'l compa dedos Activo el eje, pa' la taza, pa'l papi Pa'l Vargas de con carromeo De compa Medina, pa' la mota Es el chaparro Abel, pa'l Marini, pa'l Verna Aparte el C3, el califa Fuerza Tamaulipas, papá Fuerza Tamaulipas, papá